Es un hecho que Ricardo Ferretti se marchará de los bravos de Juárez. El famoso Tuca no quiere continuar en un equipo donde no ve un proyecto exitoso y considera que los jugadores no estuvieron a la altura de las expectativas, motivo por el cual se ha reportado que el entrenador ya se despidió de los futbolistas a pesar de los intentos de la directiva del equipo por mantenerlo como su entrenador. Ante esta situación en Cruz Azul, ya se habrían interesado por el histórico entrenador del fútbol mexicano, ya que de acuerdo a información proporcionada por TUDN, en la máquina tienen como serio candidato al director técnico en caso de que Juan Reynoso no continúa al frente del equipo. El plan de la máquina es realmente sencillo, el equipo evaluará el rendimiento de Juan Reynoso en este semestre, mismo en donde el equipo no llegó a la final de la CONCACAF Liga de Campeones y tampoco pudo clasificarse de manera directa a la liguilla, por lo que en caso de no conseguir pasar del repechaje o una buena actuación en la fase final, el peruano prácticamente estaría perdiendo su puesto, sobre todo porque es bien sabido que su relación con Jaime Ordiales no es la mejor. Es ahí cuando entra el nombre de Ricardo Ferretti, entrenador que tendrá vía libre para llegar a dirigir cualquier equipo del fútbol mexicano y Cruz Azul buscaría convencerlo de hacerse cargo del equipo. De acuerdo a la información de TUDN, Tuca Ferretti sería serio candidato a llegar a la máquina, pero hay que recordar que también el nombre de Hugo Sánchez ha sonado para reemplazar a Juan Reynoso en caso de ser despedido. ¿Qué opinan gambeteros? ¿A ustedes les gustaría ver al Tuca con la máquina? El tema de la renovación de Alexis Vega resurgió dentro del rebaño y es que en Chivas ya se dieron cuenta que si no renuevan a su futbolista estrella, el jugador se les va a ir sin dejarles nada en el tema económico y la directiva no quiere que esto suceda, así que de acuerdo al portal Mediotiempo, en el rebaño están cerca de concretar la renovación del jugador, pero bajo una condición. Para esto tenemos que recordar un poco lo que pasó hace algunos años con Carlos Salcedo. Fue en el año 2016 cuando el rebaño y Salcedo estaban en una situación similar que Alexis Vega. El defensa central quería facilidades para salir al fútbol de Europa y Chivas quería renovar su contrato, por lo que la única manera en la que se pudo llegar a ese acuerdo fue que se firmara un préstamo con opción de compra con la Fiorentina. Si Salcedo convencía al equipo italiano con sus actuaciones, el jugador se quedaría en el fútbol de Europa, de lo contrario regresaría el rebaño para cumplir con el tiempo que firmó de contrato. Así todo indica dentro de Chivas, este es el acuerdo al que se ha llegado con Alexis Vega, le darán facilidad para ir al fútbol de Europa con una sesión y si cumple con las expectativas del club europeo, el futbolista se quedará en el viejo continente cumpliendo su sueño y Chivas no se quedará con las manos vacías. De acuerdo a lo informado por la fuente citada, el acuerdo de su renovación sería de tres años, así que tendremos que estar atentos a lo que en un futuro se pueda informar, pero es un hecho que por primera vez después de mucho tiempo el tema de la renovación de Vega es positivo en Chivas. Hablando de Chivas, ayer les confirmamos que el rebaño busca Marcelo Bielsa y que creen gambeteros, el argentino ya respondió al interés del equipo tapatío, pero la respuesta de loco se las tenemos al final de este video. Recuerden activar las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos y darnos un like o un me encanta si nos ven desde Facebook. ¿Ya lo hicieron? Bueno, entonces podemos continuar con el video y las gambetitas de este día. En Rayados de Monterrey saben perfectamente que la delantera no ha sido lo mejor que ha tenido este clausura 2022, así que será una posición a reforzar para el mercado de verano, por lo que el periódico El Universal asegura tienen ya en mente al actual delantero del Seattle Saunders, Raúl Ruiz Díaz, futbolista que ya tuvo su paso por la Liga MX con Monarcas Morelia. Que ya expresó su preocupación por Orbelín Pineda fue el entrenador de la selección mexicana Gerardo Martino, pues ahora mismo el futbolista no cuenta con minutos dentro del terreno de juego. Orbelín solamente ha jugado 50 minutos desde hace cuatro meses que llegó con el Celta de Vigo. Después de que la América femenil buscara la inhabilitación de la futbolista de Tigres, Bianca Sierra, por el golpe que le dio a Katy Martínez, la comisión disciplinaria decidió suspender un partido a la jugadora de las felinas, ya que consideraron si se trató de una agresión directa contra la delantera del equipo azul crema. Los Tigres informaron que Florian Chuban presenta una ruptura fibrilar grado 1 en la cara posterior del muslo izquierdo, misma lesión que sufre Guignac y que los tiene en duda rumbo al inicio de la liguilla del fútbol mexicano. Veremos si ambos futbolistas pueden recuperarse a tiempo. Las Águilas de la América renovaron por un año más al futbolista Luis Fuentes, quien se ha convertido en una pieza clave dentro del plantel azul crema. Y la directiva no dudó en extender su contrato por un año más al futbolista de 35 años de edad. En el fútbol femenil, el Atlético de San Luis ya confirmó a su nuevo director técnico. Se trató de Fernando Samayoa, quien anteriormente ya dirigió a la Roji Negras del Atlas, siendo uno de los responsables de hacer explotar el potencial de la delantera Alisson González, actual futbolista de la América. El Mundial de Qatar cada vez está más cerca y uno de los futbolistas que desea colarse a los convocados del Tata Martino es Carlos Acevedo, quien afirmó trabajará para estar en la lista final de la selección mexicana. Me tengo que visualizar, no solamente en el Mundial de México 2026, sino también en Qatar. Tengo que tenerlo en mi mente y nunca sabes qué es lo que pueda suceder. Es importante trabajar y estar a la orden de cualquier llamado. Hablando de futbolistas que están en el fútbol de España, Tecatito Corona confesó que siente que su llegada a Sevilla ha sido bastante positiva, pero sí hay algo que quiere mejorar. Eso es anotar más goles con el equipo. La verdad es que me pongo una puntuación más positiva que negativa. Me han ayudado bastante mis compañeros, el increíble grupo humano que hay. La adaptación ha sido mucho mejor. Quizá hacer un poquito de más goles es lo que he tenido siempre en la cabeza, que pudiera ser mejor esta temporada. En redes sociales se ha filtrado lo que sería el posible jersey de Chivas para el próximo torneo. Destacando que la novedad sería el escudo del equipo y de la marca que vista el rebaño. Estos estarían en el centro de la playera. Como vengan, meteros, ¿les gusta este posible jersey? Sí. Justo ayer les contamos en Mexicanotas sobre la bomba que quiere Chivas en el banquillo del equipo para el próximo torneo. Nada más y nada menos que a Marcelo Bielsa. El loco ya conoce el fútbol mexicano y en Chivas desearían que vuelva a dirigir en la Liga MX, por lo que desde Argentina tienen noticias que sin duda alegrarán a más de un chivermano. El periodista César Luis Merlo informó que la propuesta de parte de Chivas es completamente real, por lo que el rebaño ya tuvo un primer acercamiento con el entrenador argentino y una primera respuesta, pero ha sido definitiva. De acuerdo a la información del periodista, la primera respuesta de Loco Bielsa ha sido positiva y está dispuesto a dirigir a Chivas. No sin antes hacer una evaluación exhaustiva de lo que le ofrece el equipo y el plantel con el que contaría. Como es costumbre, el director técnico argentino lo primero que hará es evaluar las condiciones del equipo, estudiar exhaustivamente su sistema, jugadores, antecedentes, exigencias y hasta la cultura local, pero les dejó claro que no hay plazo para saber su respuesta definitiva. De esta manera Chivas ha recibido una buena respuesta inicial de parte de Bielsa, sin embargo el rebaño tendrá que ver los tiempos ya que si quieren a Loco Bielsa lo antes posible es un hecho que en estos momentos no podría ser. A propósito de la llegada de Bielsa, ¿sabían que antes ya estuvo cerca de llegar al rebaño? Así como lo escuchan gambeteros, pero esa historia espera en la mañana con un video especial que él y Pino les tienen preparados gambeteros, así que no se olviden de activar las notificaciones para que no se les pase. Por lo pronto, ¿les gustaría ver a Bielsa siendo el nuevo entrenador del rebaño? La neta, a mí sí. Gambeteros, hoy inician las semifinales de la liguilla de la Liga de Expansión y se juega la final de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF, así que pónganos sus pronósticos de este partido y si creen que los Pumas se pueden lanzar con la victoria en unos minutos más. Por hoy me despido y los espero mañana con la mejor información del fútbol mexicano. ¡Bye!